Este problema nos compete a todos y Atlantis no es una isla, así que estamos también en el mismo barco. Y nosotros hace aproximadamente el 18 de marzo que tenemos cerrado todo el complejo, tanto de gimnasio como la parte de piscina, de pileta. Exacto. Uno piensa en determinados rubros en particular. Bueno, en el de ustedes, esta cuestión de las medidas de prevención seguramente se marca mucho más por la afluencia de gente, más allá que ahora no están asistiendo, pero uno lo piensa desde ese lugar para la vuelta también, ¿no? Sí, realmente nosotros estamos un poco así como el país, los días a día qué es lo que pasa y qué es lo que se decide a nivel nacional. Nosotros sabemos muy bien que nuestro grupo seguramente será uno de los últimos en volver a la actividad normal porque dentro del establecimiento siempre hay mucho flujo de gente. Si viene el virus no nada, pero el hecho del contacto social ya es un problema, así que seguramente seremos uno de los últimos y siempre vamos muy de acuerdo con lo que es el comienzo de las clases. Es un poco, vos sabés que si ya los chicos comienzan las clases es prácticamente el momento en que ya van a estar liberadas un montón de cosas. Y como esto va para largo, bueno, es algo que realmente no tenemos. Exacto. Isa, ¿ustedes tienen que seguir haciendo mantenimiento? ¿Cómo, digamos, organizaron esta cuestión en este periodo que, bueno, que no hay asistencia? Bueno, nosotros como complejo, realmente el mantenimiento del complejo, si bien el gimnasio no necesita ningún tipo de mantenimiento, no podemos decir lo mismo de nuestra pileta. La pileta es una pileta que igual que por cualquier pileta particular, necesita un mantenimiento para que el agua esté en condiciones para el día que lo abramos. Eso significa cloros, sulfatos, clarificantes, poner el filtro, y todo esto que yo te estoy hablando está todo valorado en dólares, ¿no? Y vos viste cómo está el dólar hoy en día. Entonces sabemos que es un gasto fijo que vamos a tener que acarrear. Sí, Isa, ¿y actualmente eso lo pueden sostener todavía? ¿Qué están pensando? ¿Hay también la propuesta de algunos subsidios para algunas empresas y, bueno, comercios bien puntuales? ¿Esto sería un beneficio para ustedes? Mira, nosotros estuvimos, por supuesto, como siempre con Silvina, juntándonos y tratando de ir evaluando esta situación que nos está tocando de cerca a todos. Y hemos, nosotros todo el mes de abril lo hemos resuelto con ahorros que teníamos. Y, bueno, sacamos adelante todos los gastos porque acá este mes todavía ha entrado todo lo que es gas y luz y agua que estoy pagando del mes de enero-febrero. Entonces esos gastos están. Y nosotros, no te olvides que en marzo dejó de entrar, en mediados de marzo dejó de entrar dinero a nuestra pileta. Entonces dijimos, bueno, utilicemos estos ahorros, pero claro, todo tiene un límite, ¿no? Nuestros ahorros también están en esa. Entonces, bueno, hemos charlado con Silvina y hemos mandado un correo electrónico, como ustedes han promocionado, y el intendente estuvo ofreciendo créditos de acá, del gobierno de San Carlos Centro. Y nosotros hemos mandado un correo electrónico explicando nuestra situación y en qué condiciones estamos. Y, bueno, esperando de que por ahí se nos abra una ventanita para que podamos afrontar quizás de acá a agosto, porque no se sabe muy bien cómo viene la mano, pero nosotros creemos que junio y julio van a quedar adentro también sin posibilidad de abrir. Seguro. Meses que ustedes por ahí tienen más trabajo, ¿no? Porque si pensamos en lo que es la actividad de la pileta climatizada, esos meses justamente son los que a lo mejor más afluencia de gente ustedes tenían. Sí, seguro. Nosotros eran los meses que realmente a nosotros, si bien teníamos el gasto de gas, pero se contrarrestaba mucho con la afluencia de gente que venía. Sobre todo gente grande y mucha gente chica, chicos de chiquitos de 4 a 5, 6 años. Y, bueno, ese es dinero que desgraciadamente no van a entrar en estos meses, que nuestros gastos siguen sumándose. Entendemos que también es la situación que está pasando todo el mundo y, bueno, entre todos tendremos que ir buscando la forma de poder afrontarlo y salir adelante. Nunca nos gustaría decir que hemos afrontado todas las crisis del gobierno y que una pandemia como esta nos obligue a cerrar. Pero nosotros vamos a tratar de poder mantenerla abierta, abierta entre paréntesis. Si bien la gente no va, digo, afrontando los gastos que acarrea tener la pileta en condiciones y demás, para poder brindarle a nuestros socios una buena atención el día que esta pandemia se levante o que nos den la posibilidad de poder abrir. Exacto. Sabemos, Isa, que uno va planificando y proyectando todo el año, ¿no?, en marzo, a comienzo de año. ¿Hay posibilidades de que uno pueda retomar esos proyectos, llevarlos a la práctica en el tiempo que quede el 2020? Mira, hay un proyecto que seguramente este año no lo vamos a poder tener, que es el proyecto que hacemos siempre con el Ministerio de Educación de la provincia, donde los chicos de quinto grado participaban de una vez por semana, venían a nuestra pileta y hacían educación física aprendiendo a nadar dentro del agua, ¿no? Ese seguramente, no porque el Centro de Educación Física no se ocupe o porque el Ministerio de Educación no lo quiera hacer, sino porque los recursos con los que va a contar la provincia ahora van a ser mucho menores de lo que venía contando hasta ahora. O sea, hablemos de que hay mucha gente que no va a poder hacer su sorte y demás. Bueno, todo esto va a ir tocando, es lo que justamente hablábamos con Silvina. Nosotros, es una cadena, lo que nosotros no queremos es cortar nuestra cadena de pago por el hecho de que a mí me venden, si yo no le pago al que me vende, él no le puede pagar su propósito. Bueno, los proyectos que nosotros tenemos sacando este, que te digo, el Ministerio, es muy difícil que se pueda llevar antes. Pero el Centro de Jubilados, seguramente cuando esto pase y va a ser por allá, yo calculo que ellos van a volver tipo octubre por el hecho de que en invierno se va a juntar el coronavirus con la influenza, o sea, toda la parte de gripe y demás. Así que yo creo que ellos van a estar muy guardados, y me parece muy bien. Y bueno, retomarán en su debido tiempo. Pero lo que es enseñanza de natación y demás, es como andar en bicicleta, Bárbara. O aprendiste un poquito que esté hecho una semana, dos, que seguido una vez los chicos retoman, inclusive la gente grande que estuvo aprendiendo nada. O sea, realmente no me preocupa la posibilidad de seguir adelante con mis proyectos, porque es lo mismo matronatación, las madres me las encuentro por ahí a veces haciendo cola, estas interminables, ¿qué hacemos? Aprovechamos a charlar con el que está enfrente y te dice, queremos volver a matronatación. Claro, pero, ¿viste? O sea, que los proyectos siempre están porque la gente tiene ganas. Lo importante acá es que nosotros podamos mantener semejante estructura, sin ningún tipo de entrada de dinero, hasta agosto, septiembre, no sé cuándo, podamos volver a abrir. Pero bueno, estamos en un barco que, como te decía, estamos todos en la misma y siempre esperando estas posibilidades como la que nos brinda la Municipalidad de San Carlos Centro a ver si por ahí podemos también tener una salida. Nosotros no queremos ningún subsidio, solamente queremos que un crédito está suficientemente acorde como para que uno pueda mantener la pileta y además hacer cargo a nuestras reudas.